Toma, toma, quema Toma, toma, quema Toma, quema Es la leche hidratante La que más tonificante es La leche milagrosa La que te deja maravillosa Toma, toma, quema Toma, toma, quema, amor Toma, toma, quema Toma, toma, quema, amor Guarda tu línea, tu figura Toma, quema, quema Toma, quema, quema Toma, quema ¡Gracias! ¡Gracias! Es la leche hidratante la que más tonificante es La leche milagrosa, la que te deja maravillosa ¡Toma, toma!